Muy bien, y ahora vamos a pasar al bloque de estamina. Vamos a tener ciertos ejercicios que yo te voy a mostrar las dos opciones, tanto si lo hacemos colgado como si lo hacemos del suelo. Después tenemos otro ejercicio con barra, pero también te voy a mostrar la opción para hacerlo con mancuernas. ¿Ok? Recordamos que en este bloque, en estamina, lo que estamos buscando es trabajar el músculo en sí. Por ende, si yo te pongo 10 repeticiones, tienes que utilizar un peso que te desafíe, que te cueste, que te exija completar las 10 repeticiones. Si tú las completas fácilmente y pudieras llegar a 20 repeticiones sin soltarla, ese peso está muy liviano. Ahora, puedes, a lo largo de los 3 sets, tú puedes ir haciendo pequeños incrementos para ver si de repente lo puedes hacer y lo puedes completar. Tú puedes ir subiéndole el peso en cada set. Pero de por sí, desde el primer set, esto ya te tiene que exigir. El primer ejercicio que vamos a hacer es 10 sumo deadlift con barra. Si no, voy a mostrar cómo hacerlo con mancuernas. Las piernas tienen que ir bien abiertas, las puntas más exageradas hacia afuera. Muy importante, expandir bien el pecho. El agarre va a ser justo en el ancho de los hombros. Respiro, aprieto, exhalo. El descenso, a medida que empiezo a empujar la cadera hacia atrás, el tronco hacia el frente, pero sin empujar los hombros hacia adelante, sin esconder el pecho. Siempre pecho arriba. Completo las 10 repeticiones. Si lo hacemos con mancuernas, aguanten un segundo que va a traer la otra mancuernas. Si lo hacemos con mancuernas, como lo van a hacer con las mancuernas, obviamente se carga menos peso. Vamos a hacerlo bajando en 3 segundos cada repetición. Estamos acá, respiro, aprieto. 1, 2, 3, subo. 1, 2, 3, subo. ¿Ok? Recuerdo, empujo la cadera hacia atrás, tronco hacia el frente, pero mantengo el pecho arriba. Y vamos a completar también 10 repeticiones. El segundo ejercicio que vamos a hacer es weighted tuck hold. Lo vamos a hacer con peso. Nos colgamos, tomamos la mancuernas y 1, 2, 3. ¿Ok? Y hacemos 10 repeticiones. Si no tienes la opción de colgarte, lo podemos hacer con un banco. Nos agarramos, ¿sí? Y bueno, hasta acá, ahí voy. Oye, quedó que pequeñito el banco. ¿Ok? Con un peso que lo puedas hacer, 10 repeticiones. Y el último ejercicio que vamos a hacer es 15 repeticiones de heel elevated gobble squat. Con, puedes utilizar dos mancuernas, gobble es esta posición, pero si te está quedando muy liviano, métele dos mancuernas y lo agarramos como front squat. ¿Ok? Entonces, vamos acá, los pies un poquito separados, los talones elevados, respiro aprieto, 1. ¿Ok? Y vamos a completar 15 repeticiones. Cuando hacemos las repeticiones en estamina, no quiero que te apures en completarlas, ¿sí? En realidad, obviamente es mucho más exigente para el músculo hacer 10 repeticiones en 20 a 30 segundos, ¿sí? Que hacer 10 repeticiones en 8 segundos. El tiempo en tensión de la fibra muscular trabaja mucho más cuando va más lento. ¿Ok? En este caso que estamos enfocándonos en el músculo. ¿Ok? Entonces, completamos 3 vueltas. 10 sumo deadlift con barra o comancuerna. 10 weighted hanging tuck up, que puede ser acá. O también la versión, como te dije, desde acá, desde el suelo. Y los 15 repeticiones de heel elevated goblet squat. ¿Ok?